Muy buen día. A 24 de enero del 2012 continuamos con la lectura del libro Perfil de un triunfador sobre Luis Novoa Naranjo y escrito por Doña Isabel Novoa Pontón. Hoy nos toca escuchar el elemento trabajador incansable dentro del segundo capítulo. Gracias Mayra por su aporte. Trabajo por la emoción de crear. Palabras de Luis Novoa Naranjo. A la par que incrementaba el negocio del banano, seguía con la exportación de arroz, actividad muy productiva, al punto que había adquirido la extensa hacienda San Luis, que siempre fue una gran productora de arroz. Allí instaló otra piladora. La hacienda San Luis fue la primera de sus propiedades agrícolas. Por esos días, se asoció con las firmas internacionales Bunchy Born de Buenos Aires y New York. Con ellas logró el primer sitial en la exportación de arroz. Abarcó mercados como los de Japón, Sudáfrica y la India. Gustavo Negrete recuerda que a finales de julio de los años 50, mientras trabajaba en el recinto Las Maravillas del Cantón Daule, como comprador de arroz para la piladora San Javier, de propiedad de Luis Bayarino Febres Cordero, se le acercó un señor que manejaba un jeep. Este señor lo invitó a formar parte de su equipo de trabajo con un pago tres veces mayor al que estaba ganando en San Javier. El señor resultó ser Luis Novoa Naranjo. Ya de regreso, por un camino de tierra, le habló de negocios, como era su costumbre. Quería adquirir arroz con cáscara, pilarlo y enviarlo al Japón y Venezuela, donde ya tenía compradores. Su vida va a cambiar conmigo, porque le voy a pagar 1.50 azucres por cada saco de arroz. Pero tiene que venirse inmediatamente. Tenía tal poder de convicción que Gustavo aceptó inmediatamente. Cuando llegaron a un canchón de la calle El Oro, bajo una ramada inmensa, le mostró las rumas de arroz que a veces hasta inundaban la calle, pues las secadoras no abastecían. Numerosos romaneros, calificadores y obreros trabajaban incansablemente. El negocio no era nada fácil. Tenía sus secretos. Pues se producían tres cosechas, dos en invierno y una en verano. La primera del año era de arroz de crecimiento rápido, no más de tres meses, para consumo interno en el país. La segunda variedad, que se denominaba fortuna, de mayor tiempo de maduración, tenía mejor precio por ser el grano grande. La tercera, o veraniega, también de la misma variedad, comenzaba a finales de julio y terminaba en octubre. Es decir, de los doce meses del año, durante diez se cosechaba la gramínea. Cada fin de semana, el exportador recorría los recintos, las maravillas, laurel y junquillal, en la zona del río Pula, que va hasta Vinces, porque los capitanes de los barcos se enfiestaban en esos días y no tenía competencia. En la piladora Ecuador, formó un equipo de compradores compuesto de las siguientes personas. Luis Napoleón Icaza, que recorría San Borondón y El Salitre. Luis Florencio Lastra, en Cartarama y Ventanas. Gerardo Brando Naranjo, en Daule y Santa Lucía. Los hermanos Otón y Bolívar Landívar, en Catamara, Ventanas y Babaoyo, con lancha propia. Luis Coello, en Babaoyo. Antenor Noriega, en San Borondón. Juján y Babaoyo. Y Olmedo Rendón, en el río Pula. Miguel Portugal y Ricardo Pacheco, eran los calificadores del grano. Eduardo Cruz, tenía a su cargo el laboratorio. Enrique Estefano, la bodega. Alberto Medina, capitaneaba las cuadrillas, y el técnico mecánico de las máquinas de la piladora, era Gunther Weiss. En época de embarque, que casi siempre demoraba hasta una semana, los lanchones repletos de quintales de arroz, se dirigían al barco fondeado en mitad de la ría. Luis Arcentales González, controlaba todos los detalles de tan difícil operación, pues se trataba de una faena delicada, que no se podía descuidar. Quizá por eso, relata Gustavo Negrete, Novoa hacía llevar un colchón desde su casa, para descansar en el muelle. Por las noches, se tomaba el trabajo de dejar personalmente a sus empleados en sus domicilios. Al despedirse, les decía, No dejes de venir a las siete. Cuando regresaban al día siguiente, él ya estaba allí. Enrique Ponce Luque, le ayudaba en todo, y eran inseparables amigos. Al finalizar los embarques, se vendían los saldos de arroz a los mayoristas de la calle Pichincha, entre Sucre y Colón. Los más conocidos, eran Alfredo Armijos, y Bolívar Neira Guerra. Si el mercado se satura, hay que moverse más. En ello, radica el éxito en tiempos de crisis. Decía Luis Novoa. Las lanchas del grupo Novoa, llamadas La Abundancia, El Jorupe, La San Luis, La Gatún, y La Granada, arrastraban cuatro canoas acoderadas a sus dos lados. El remolque Santa Lucía, que poseía más potencia de máquina, se encargaba de sacarlas cuando por efecto del verano, bajaban los caudales de los ríos y las canoas repletas de arroz, se varaban. El ingeniero Nicolás Pecharich, organizaba las reparaciones en el Muelle de la Ría, con su ayudante, el maestro Adolfo Clavijo. José Miguel Rendón Moreira, desde la gerencia, controlaba la producción, los aspectos mecánicos de la apiladora y la contratación del personal. Después lo reemplazó Tomás Pulifuentes y finalmente Carlos Aguirre Avilés. La apiladora Ecuador fue un emporio de trabajo y riqueza por la cantidad de cuadrilleros, empleados y funcionarios. Como todas las empresas de mi padre, se caracterizó por una gran laboriosidad. El negocio del arroz lo dirigía desde su oficina principal, ubicada en Malecón y Pedro y Casa, inmueble de propiedad de su socio Juan X. Marcos. Ya en años anteriores, su incalculable dedicación al trabajo se había vuelto proverbial. Mientras algunas personas de la sociedad guayaquileña paseaban en sus coches a las 11 o 12 de la noche, luego de las fiestas, las oficinas de Marcos estaban encendidas. Señal inequívoca de que Luis Novoa se hallaba trabajando. Esta conducta fue calificada como de inofensiva locura. Este ímpetu para el trabajo contrastaba con las holgadas costumbres de su socio, quien participaba de una intensa vida social, entre los descendientes de los gran cacao. Todos ellos de costumbres afracensadas, que por la mañana jugaban golf en el country club y en las tardes al bridge. Estos disímiles estilos de vida marcaron las diferencias entre estos dos personajes, aunque, como hemos señalado, nunca afectaron a su amistad. Cuando se inició el exportador de arroz en 1941, Juan X. Marcos recibía el 60% de las ganancias y Luis Novoa el 40%. El año 1947, cuando se asociaron con la Standard Fruit en la exportación de banano, los porcentajes se igualaron. En los años 70, mi padre empezó a ganar el 60% de las utilidades. Bien, hemos terminado la página 96. La próxima lectura versará sobre en el mundo de la técnica y las comunicaciones. Gracias, Mayra.